Hola a todos, soy Pedro Santos. Bienvenidos al canal del Búho Entre Libros. Hoy con el Book Haul, las novedades editoriales de noviembre del 2018. Muy poquito nos queda ya para acabar el año. Bueno, y muy poco queda ya de mis vídeos. El domingo que viene, un libro en un minuto. Y ya estamos en el 2019, que lo empezaré fuerte con mi top 10, mis 10 libros favoritos, los 10 que más me han gustado, las 10 novelas que más he disfrutado en el 2018. Pero vamos adelante con lo que ha sido este mes de noviembre. Empiezo con la caja de botones de Wendy. ¿Qué dice que Stephen King solo escribe tochacos? Como veis, esta es una novela cortita, apenas llega a las 200 páginas. Y lo cierto es que, esta la he terminado de leer, y la he disfrutado. Es una auténtica delicia. Es casi como si fuera un cuento. Un cuento muy a los Stephen King, o que aquí, como habréis visto, no está escrito solo, que es en colaboración con Richard Chizmar, que no sé ni quién es, pero en colaboración con él. Una historia que os recomiendo. Me ha encantado. Me ha encantado, sí. El visitante de Stephen King. El mal puede tener muchas caras, incluso podría tener la tuya. Eso es lo que reza aquí, en la contraportada. Evidentemente, esto es un libro más a los Stephen King. Esto ya estamos hablando de 600... Bueno, casi de las 600 páginas, en una historia, con un asesinato brutal de un niño, alguien a quien todos quieren parece que es el culpable, será el culpable, no será el culpable, lo condenan, no lo condenan, buscan pruebas para su inocencia, y todo con un toque, al final, muy Stephen King y muy terrorífico. Por lo menos eso es lo que cuenta aquí, en la contraportada. Bueno, en la solape interior, porque la contraportada no dice tanto. Rosa Montero, Los tiempos del odio. Esta es la tercera entrega que tiene como protagonista a Bruna Husky, que es una detective, que es una replicante, sí, al estilo de Blade Runner, no sé cómo pronunciarlo. Y de hecho, la primera entrega, Lágrimas en la lluvia, hacía referencia precisamente a esa célebre frase de la película, que no del libro, en el libro no aparece esa célebre frase. La historia transcurre como las dos anteriores, en Madrid, en el año 2100 y pico, un Madrid, en cierta manera, muy reconocible, y no es ciencia ficción, aunque pudiera serlo, estamos hablando del 2100, en el fondo lo que nos habla es de los sentimientos, y qué mejor manera de hablarnos de los sentimientos, y de la muerte de alguien, como un replicante que sabe que tiene una fecha de caducidad muy próxima. No la he leído, las dos anteriores, ya os digo, me gustaron mucho. George R. Martín, Fuego y Sangre, como veis, un libro para hacer brazos. Se nos va a las 800 páginas. También hay que reconocer que en esas 800 páginas serán en la práctica muchas menos, porque el libro está lleno por todas partes de ilustraciones, muchas ilustraciones en blanco y negro en esta historia. Decimos la mala lengua que en vez de acabar de una vez el Juego de Tronos, que no lo hace porque está esperando a que acabe la serie, entonces ya sabe él cómo acaban sus libros, lo que nos ha hecho es una historia sobre los Targaryen. Bien, lo he dicho bien. Una historia que, aunque es cierto que también hay diálogos, parece más bien poco de novela y bastante de historia. No lo sé. Yo os lo contaré, porque este libro pienso, cuando haga un huequito, porque, en fin, ahora me voy a liar con Julia Navarro y sus mil páginas y huecos no me van a quedar muchos para un libro de 800. Pero lo leeré y os lo contaré. Marcus Zusak El puente de Klein Seguramente el autor, así en principio pueda que no suene nada, pero si os hablo de La ladrona de libros, sí, seguro que de ese libro sí que habréis oído hablar, tanto por el libro como por la película que de él hicieron. A mí fue un libro que me gustó mucho, pero lo cierto es que leí el siguiente que escribió, o mejor dicho, el siguiente que publicaron en España, que no sé si es anterior o posterior, y, uff, no pasé de las 50 páginas, me pareció un rollo brutal sobre alguien que llevaba un taxi. Esta es una historia que han dicho que no, que esta historia está muy bien, la historia de cinco hermanos que les toca sobrevivir por su cuente riesgo porque su padre decidió que se iba de casa. Debe ser que lo de aguantar cinco hijos no le va mucho. Y un día, sin embargo, reaparece. Pues esta es la historia de estos cinco hermanos. Raquel Sánchez Silva. El viento no espera. Y si hablamos de viento, evidentemente esta historia no puede estar ambientada en otro sitio que Tarifa con sus vientos. Es una historia de personajes y que tiene como zona, ya os decía, Tarifa. Dice la contraportada, una historia sobre lo mejor de la vida que, como el viento, parece irse pero siempre vuelve. Sí, parece una historia de personajes y de sentimientos. Killing Aire o Killing Aire, así si lo digo en cristiano, nadie puede decirme que he pronunciado mal. Es de Luke Hennig. El autor no lo conozco de nada, pero esta es una serie de HBO que tengo ganas de ver. Y está basado la serie en esta novela que nos habla de dos mujeres. La cara de una de ellas será muy famosa, me parece que por la anatomía de Grey. Una es una... es de los servicios secretos británicos y la otra es una asesina a sueldo que viven maravillosamente. Y la gente, pues, en realidad, de calle no trabaja mucho. Está siempre llena, liada con papeles, con documentos y semejantes. Y, sin embargo, aquí las historias de ambas se van a cruzar. Es cortito, esto no llega... son 170 páginas, así que esta sí que la haré un hueco rápido porque tengo curiosidad y si el libro me gusta, detrás de la serie que me voy. Si no me gusta el libro, ¿para qué me voy a liar con la serie? Dame un respiro. De Aurelie Ballons. De Aurelie Ballons. Así tampoco hay problema. Este es un libro que ya he leído. Es una comedia. Comedia. Si dentro de un libro se puede hablar de una comedia, esta es una comedia francesa. Me imagino que alguna que otra comedia francesa habréis visto en el cine. Y a mí me gustan. Tienen su toque. No es que tengan el ritmo de las americanas, pero tienen un algo muy especial. Y esta novela, en cierta manera, es lo mismo. Es la historia de una madre soltera a la que su hijo con 18 años le dije bye, bye, mamá, que me voy a buscar la vida fuera de casa, que siente que su vida ha sido un fracaso. La verdad es que el trabajo que tienen es de cuidar niños, pero tampoco tiene un trabajo fijo. El trabajo que tiene se le acaba porque la familia a la que cuida el niño se va fuera de París. Y le surge un trabajo muy peculiar con una familia muy peculiar. Una madre y una hija que no sé cuáles se las traen así, la hija. La hija que es una es una déspota que quiere más a su perrita que a cualquiera. En fin, una historia divertida, un poco alocada. Yo la disfruté. No vais a ningún sitio con ella, pero se disfruta. Comanche de Jesús Maeso de la Torre. Comanche. Esto va de los Comanches y más indios, pero va de los españoles. Porque antes de las películas de vaqueros los primeros que llegaron por allí fueron los españoles. Sí, de hecho, toda la parte, la parte baja de Estados Unidos, en principio fueron tierras conquistadas por los españoles. Y de esas tropas españolas que estuvieron por allí, como dice aquí, de los dragones del rey, es de lo que nos va a hablar de esta historia épica. Tiene que serlo. Comanche. En singular. Un mar Violeta Oscuro de Allanta Barilli. Esta fue la novela finalista la que ocupó el segundo lugar en los premios Planeta del año 2018, que nos habla de unas generaciones de mujeres que todas parecen como haber padecido la maldición de que se lo montaban tan bien, tan bien, tan bien que elegían como marido el peor canalla que se pudieran echar a la cara. Bueno, pues de esas mujeres y de la última descendiente que quiere romper esa maldición, es de lo que nos va a hablar esta novela. Los que la han leído dicen que está bien. Yo ya la leeré y os contaré. Lucía Berlín Una noche en el paraíso. Lucía Berlín sabéis que cada vez tiene más fama y aquí se recogen 22 relatos inéditos de ella en español porque lo suyo fundamentalmente son los relatos. 22 relatos de una gran escritora que ni me los puedo perder yo ni creo que os los podéis perder vosotros. Y esto ha sido todo por hoy y aquí hemos hemos liquidado las novedades por lo menos por lo que va de año. Mi intención lo digo así públicamente para autoobligarme a hacerlo es los primeros domingos de cada mes no haceros un book haul no sino contaros parte porque evidentemente no puede ser en todas las novedades que más me atraigan a mí de lo que se va a publicar en ese mes. Espero hacerlo el primer domingo de cada mes y empezaremos ahora con el año nuevo en el 2019 que está ya la vuelta de la esquina. Felices fiestas seguid disfrutándolas nos vemos si le dais a la campanita y os suscribís os llegan todos los avisos de mis vídeos. ¡Hasta pronto!